¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, yo, bueno, primero creo que era un proceso en el que simplemente tenía que ya atreverme a entrar y pasar, yo sabía pues que iba a salir. Lo único es que yo he comentado antes que no era que no escribía en español porque no me gustara, es como que me siento más vulnerable en español porque siento que aquí va a decir cierto, todo el mundo lo entiende, todo suena más intenso, como que en sí las palabras son más fuertes, de hecho. Entonces tuve como que tomarme mi tiempo para encontrar ese grado de intensidad que quisiera y bueno, al final salí con algo súper dramático, como infeliz, ¿verdad? Pero en realidad me encanta que haya sido de esa forma y estoy muy feliz con el resultado. Con el resultado. Y este video, bueno, está increíble. Nosotros aquí ya lo habíamos visto el día que se estrenó y está buenísimo. ¿Cómo fue la producción? O sea, ¿dónde surgió la idea de hacer infeliz? Tal cual como lo que estamos viendo ahorita. Ok, bueno, yo, esto es muy curioso porque usualmente uno escribe canción, va, la produce y ya luego decimos qué hacemos para el video. Esta vez fue como que yo sentada en el piano haciendo la canción, ya sabía todo lo que quería. Sabía que quería que hubiera un rap y que fuera una mujer el que lo hiciera, así que ahí entró Whitney. Sabía que quería que fuera como este tipo de ficción, que fuera tipo más cuantín tarantino, más este... De hecho, obviamente yo quise dejar un nivel donde la violencia no fuera como muy... Muy tarantino. Exacto. Si hubiera sido por mi producción hubiéramos matado al protagonista, ¿verdad? Pero yo sí sabía, o sea, yo iba escribiendo y me imaginaba como estas escenas de cartas y no sé, yo sabía todo muy claro. Así que incluso esto que ven ayudó a formar a lo que escuchan. Porque yo llegué al estudio con referencias en serio de soundtracks de Pulp Fiction y de Kill Bill y todo. Ya venías como con una idea, ¿cómo querías? Que sonara y que se viera. Exacto. Entonces también te involucraste un poco también en la producción del video, o sea, no llegaste, te pusiste todo encima. Sí, yo escribí el guión. Claro que igual no es lo mismo escribir un guión a que ya esté en pantalla, así que fue nuestro equipo de producción, o sea, lo que fue arte, que transformaron los espacios que yo no lo podía creer cuando lo veía, el vestuario, incluso las transformistas que ven en pantalla, que era un sueño de mi vida poder trabajar con transformistas más talentosos como ellas, Eka Eka, Nina, Vibox y Venus, ellas aportaron su propio material precisamente porque ya tienen su propio personaje, ¿verdad? Entonces creo que a nivel artístico así agregaron muchísimo al video y al fin y al cabo creo que fue mucho más de lo que yo esperaba. O sea, pues yo tenía toda esta idea en mente, como incluso yo me imaginaba a las chicas entrenando, me imaginaba la secuencia de baile con el infeliz amordazado en el centro. Yo todo eso seguro que ya estaba muy inicios del proceso de la canción, pero gracias a Dios uno tiene un equipo tan competente que ya lo hace realidad. Así que tu idea se trasladó en un 100%, por ejemplo. Claro, claro, y más, de hecho más. Y bueno, esta nueva canción, no solo el video, tiene una colaboración muy especial con un artista, Whitney, ¿correcto? Sí, Whitney es una rapera también costarricense que es sumamente talentosa, siento que de hecho es como ahí un talento que ha pasado desapercibido y espero que con todo este proceso también la gente la conozca más porque es sumamente talentosa. Y cómo fue, digamos, la idea, nos comentaste que tenías la intención de tener un rap y acoplarse en el estudio juntas, ¿cómo fue esa parte? Bueno, vieras que Whitney y yo no nos conocíamos en realidad, entonces cuando estábamos en ese proceso de selección de sencillo y quedó infeliz, ya acababan de casualidad de pasar los premios a CAM, que son los premios de composición de aquí del país, ¿verdad? Y Whitney, yo la vi ahí ganando su categoría de romano y recuerdo alegrarme muchísimo por ella porque sea como sea, es una categoría dominada por hombres, ella era la única mujer nominada y ganó y yo recuerdo decir que bien, que ganara a una mujer me encanta y eso que no había escuchado su material. Ya cuando escogimos Infeliz de sencillo, yo quería el rap y inmediatamente me pensé en Whitney, fui a ver a Whitney como en su material, vi lo talentoso que era y la llamé como, hola, mucho gusto. Esa es parte de ahora como de esta época, o sea, ahora las colaboraciones y inclusive los contactos, ahora es como una llamada. O un Instagram, un mensaje en Instagram. Sí, exacto, un mensaje en redes sociales y todo es como mucho más fácil. Sí, yo la llamé, le dije que tenía esta idea y que había pensado en ella, que me encantaría que ella pudiera apuntarse al proyecto y le mandé una maqueta y en realidad todo fue muy rápido porque estábamos cortos de tiempo, pero entonces fuimos al estudio y casi que lo que escuchan, que es la parte de Whitney, casi que eso fue lo que quedó. Ella hizo su propia parte y su propio rap, como es costumbre, y a mí me encanta, o sea, era lo que yo quería y más, en realidad. Qué bueno, bueno, y este año te hemos visto muy activa en la musical porque también un tema tuyo está en esta película, un regalo esencial. Sí, cierto. Bueno, de hecho, lo gracioso de esto es que es el primer tema que saqué en mi vida, que se llama Before You Found Me y es como una, es lo más balada romántica que he sacado hasta el momento, en realidad. Fue lo primero, primero, yo estaba como muy nueva en esto. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Yo creo que tenía 19. Claro. Cuando, sí, acababa como de terminar, ni siquiera estaba el EP completo, no había terminado de producir, pero lo lanzamos en septiembre del 2016. Y, bueno, de hecho, no tenía video, no se le hizo gira de medios, no se hizo nada de esto porque yo ni siquiera sabía que era una gira de medios en ese momento. Sí, claro. Y eso te iba a decir porque, o sea, tenías 19 años, una balada y ahora un rap ahí. Entonces, ha habido una evolución también tuya como artista en tu sonido, en tus letras. Claro. Y es que Before You Found Me, por más que la haya publicado a los 19, la escribí a los 16. ¿Verdad? Entonces, creo que son etapas de la vida. Yo siempre he dicho, mi música evoluciona conmigo, ¿verdad? Vamos al mismo ritmo. Lo que voy pasando yo y lo que voy creciendo yo, eso es lo que yo espero reflejar también en mi música. Pero igual, aún así, es una canción que no siento que haya pasado de moda en sí o que ya no me relacione con ella. Simplemente yo puedo escuchar la inocencia de una adolescente queriendo pensar, esto es el amor, ¿verdad? Y la película Un Regalo Esencial, cuando ya tuve el honor de que me contactaran, yo de verdad, yo incluso había visto el trailer de la película y todo y me gustó mucho el proyecto. Yo la iba a ir a ver aunque no estuviera mi canción. Y cuando me pidieron material, yo sabía en mi corazón que esa era la que iban a escoger porque es como en sí hablar del amor y atreverse a poder confiar en alguien y a poder tomar ese paso de estar enamorado, que para mí siempre ha sido todo un proceso, ¿verdad? Es un poco complicado. Entonces, ya escucharlo en las salas de cine ha sido mágico, de verdad. Abby, me gustaría que le invitaras a toda nuestra audiencia a que escuche Infeliz, a que pidan la canción, a que pidan el video para que siga, siga creciendo en popularidad. Bueno, a mí me encanta escuchar de ustedes, así que yo siempre los mantengo al tanto en mis redes sociales. Pueden encontrarme como avi.music en Instagram. Y el video ya está disponible en mi canal de YouTube que es avimusic.r, igual que mi Facebook, avimusic.r. Espero que puedan ir ahí, verlo, dejar su comentario, a ver qué les parece. Y ya la canción está en todas las plataformas digitales para que la puedan agregar a sus playlists. Spotify, iTunes, Apple Music, lo que escuchen, lo que usen, ahí va a estar la canción. Abby, fue un gusto tenerte por acá. Esperamos siempre verte de nuevo pronto con todas las novedades que me imagino que vienen también para el 2019. Sí, sí. Viene más música, como siempre. Ese es el sueño, que siempre venga más música. Y en español, como me pidieron, aquí estoy complaciendo. Buenísimo, esperamos que así sea entonces. Muchas gracias. Conversamos con la cantante costarricense Abby sobre su nuevo sencillo Infeliz en colaboración con la también Tika Whitney. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con el último bloque de Escena CB24. Si tú andas por ahí, Dios sabe con quién, lastimándome en cada rincón infeliz. Si yo confío en ti, siempre estuve ciega e infeliz. Te haces cicatriz, pero el karma ya vendrá por ti. Los días se van y lo nuestro no mejora, empeora cada hora. No vas a cambiar. Aunque digas que me quieres, tu amor no es suficiente. Y yo me quedo aquí, vencándote, sufriéndote, sufriéndote, como maldición. Y tú andas por ahí, Dios sabe con quién, lastimándome en cada rincón infeliz. Si yo confío en ti.